¡Estudiante! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! Estoy aquí una vez más, como he estado todas las veces que tenemos convocatoria para ir a la calle, para seguir luchando y seguir protestando, porque hemos llegado ya a los límites de no tener comida, de no tener seguridad, de no poder tener a nuestros hijos en las calles, de tener unas condiciones ínfimas de vida, de una calidad de vida cada vez más menguada, con un régimen dictatorial que no respeta nuestros derechos. ¡Elecciones ya! ¡Ahora está la diputada de los aires al canto! ¡La policía como usted! ¡Ahora no va a tener otra vega! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Esto es el pueblo! ¡Elecciones ya! ¡Esto es el canto que le vamos a hacer a la gente caminando! ¡Con una bandera! No hay ninguna intención de que haya violenta, no somos violentos, estamos protestando para que hayan elecciones, para que ellos como nosotros podamos votar y decidir el futuro del país con elecciones. Nicolás Maduro le tiene pánico a las elecciones, lo peor que le ha pasado a Venezuela es que Nicolás Maduro le tiene pánico a las elecciones. Nicolás Maduro le tiene pánico a las elecciones.